Una vez en tu vida debes ver la tierra de los dioses del sol y de la luna, Perú, dijo mi amigo. Cuando llegues allí, vuelas directamente a Arequipa, la blanca ciudad. Allí estarás cerca de los lugares más fascinantes. Y aquí estoy yo ahora. ¡Gracias! Pero es preciso que ahora retornes a tu morena. Pero es preciso que ahora retornes a tu morena. Ay, así me gustan Cholito, con olor a los picanteros. Dale, dale, dale un besito a mi cantadora aprenta. Y brinda toda arrogancia por tu precios a tu morena. Y brinda toda arrogancia por tu precios a tu morena. Eterno cielo azul. Puro sol. Agua de las montañas, fresca y cristalina. En silencio, quietud, viven todavía las calles, muros, la celda de los conventos. El convento de Santa Catalina en Arequipa fue fundado en el año 1579 bajo el virreinato de Don Francisco de Toledo. Jóvenes mujeres, acompañadas por sus criadas, se trasladaron aquí para en total retiro servir a Dios. El convento de Santa Catalina en Arequipa fue fundado en el año 1579 bajo el virreinato de Don Francisco de Toledo. Lascaguilance, cercano deiner siquiera sepa la 지forza y vino global. Fumos de Harris, después, se va a desplegarterse de Soniano. ¿Estáskelando de la zona a la década? ¿Estás de hecho? ¡Felmen! Los portones se abren para mí a la mansión de fundador. Aquí vivió una vez, durante la última mitad del siglo XVI, don Manuel Garcí Carvajal, el fundador de la Blanca Ciudad. Ahora, mi amigo, sé de dónde viene el rico sabor de la cerveza de Arequipa. Arriba en el Valle del Colca, en el Imperio del Cóndor, allí se cultiva una aromática cebada, cosechada hoy día usando sistemas tradicionales. En la moderna cervecería, el grano se procesa para producir cerveza. Una cerveza para dioses del Valle del Colca y Arequipa. Ya hace 5.000 años, el Valle del Colca era habitado. Gente que vivía utilizando guanacos y llamas para alimentarse en ese entonces, como en la actualidad. Aquí está también el reino de las ficuñas. Desde miles de años, en lo alto del techo del mundo, el altiplano, se cría el doméstico camellido, la alpaca para utilizar su lana. La fibra de lana alpaca es una de las más finas que existe en el mundo. El cuidadoso proceso para la fabricación de los hilados, con tecnología adecuada que se use en Arequipa, garantiza su calidad. Productos importantes para la economía de la región, por su sofisticado mercado en todo el mundo. Tú tenías razón, mi amigo. El banco no solo me dio un buen servicio, sino también recomendaciones para conocer mejor Arequipa. Cientos de kilómetros de playas vírgenes, caletas protegidas. Días de éxtasis que nunca olvidaré. Lugar de descanso de aves migratorias. Única área húmeda en 3.000 kilómetros de costa. Vital para más de 100 especies. De niño soñó una vez poder vivir y participar de algo grande, fascinante. Y ahora voy por el fondo de lo que fue, de una laguna de mar, Zacaco. Que se secó hace más de 5 millones de años. Todo está intacto. Solo el viento ha pulido y reconstruido los perfiles del fondo. ¿Qué animales y peces hubo aquí alguna vez? 5 millones de años o más transformaron a las ballenas en piedras. ¿Qué más se esconde en el fondo arenoso de la laguna Zacaco? Hasta los constructores de los sistemas de riego en la época de los incas, tendrían hoy admiración y orgullo por las obras del Proyecto Majes. Una de las más grandes obras de conducción de agua en el mundo. Desde la represa de Angostura a 4.200 metros de altura, las aguas de la cuenca amazónica se derivan a través de 100 kilómetros de túneles y canales hasta el desierto de las Pampas de Chihuahua y Majes. Agua que hace de los secos arenales, fértiles campos y se transforman miles de litros de leche, ricos quesos y otros alimentos para todo el Perú. ¡Gracias! 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 Desde antiguas culturas, se veneró las cumbres nevadas como origen de las aguas que dan vida a los desiertos. El desafiante medio ambiente y geografía de la región exigen la buena y eficiente utilización de los recursos. Agua, tierra, sol. Arequipa, cordial y poética, espero regresar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.